En el primer día del gore ejecutivo extraordinario, nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía calificó de positiva la reunión de trabajo que tuvo como punto clave la reactivación económica y social del país. Chuy Mejía sostuvo que el compromiso asumido por el presidente de la República Martín Vizcarra y el premier César Villanueva, conocedores de las dificultades que tienen las regiones, es la de implementar medidas correctivas para afianzar la descentralización y la continuidad de las obras. Yo creo que hemos tenido una reunión bastante positiva porque el presidente, así como el premier, han sido gobernadores o presidentes y por lo tanto saben perfectamente todas las dificultades que se tienen precisamente por la recentralización. Ya se ha hablado, se ha comentado de la falta de confianza y la corrupción que hay a nivel intermedio también de funcionarios, de tal manera que se van a tomar medidas correctivas y hoy día vamos a tratar el tema de la continuidad de las obras para dar movimiento y reactivar a la economía. Igualmente, se acordó emprender una lucha frontal contra la corrupción, por lo que se hizo el llamado a la sociedad civil a sumarse a este objetivo convencido que es la mejor forma de impulsar el desarrollo y progreso integral de la nación. Mientras tanto, el martes 17 de abril continuará el segundo día y el último día del GOR Ejecutivo, congregando a ministros de Estado y gobernadores regionales, desde las 7 de la mañana en el Gran Comedor del Palacio de Gobierno.